Cuando anoche yo la vi con otro dolor fue tan enorme mi sufrimiento que no supe lo que hacer llorando y comprender que acaso no había querido ocultando el hombre en la esquina y en mi tristeza pensé en locura solo ansiaba nuevamente verla y gritarle mi rencor por su traición y hoy que la tengo en mis brazos besándome como siempre al ver que miente otra vez que miente como ayer la lleve ves que no puedo la quiero y aunque me engañe prefiero seguir viviendo esta comedia dejando el miedo de perderla y enloquecer y sentir que el corazón lloraba avergonzado de ser tan flojo y sentir dentro de mi deseo repartir y ahogar mi voz que fue cobarde pero nada el corazón detiene cuando se quiere como la quiero y las ansias de gritar quedaban en mi garganta sin brotar ante el amor y hoy la tengo en mi corazón besándome como siempre ver a ver que miente otra vez que miente como ayer y ayer es que no puedo la quiero y aunque me engañe prefiero seguir viviendo esta comedia ante el miedo de perderla y enloquecer